¿Qué es lo que ha pasado? Estamos estableciendo forma y circunstancia que ocurría este accidente acá en las Tacuaras y los Ceibos. Es jurisdicción de acá en la Comisaría 16. Bueno, en sí lo que más queremos exaltar es el tema que no hubo lesionados graves. La señora que manejaba el Hyundai i10, que es el que pueden ver en pantalla, el color rojo, tiene únicamente golpes y escoraciones leves, nos informa recién del Hospital San Martín. En realidad, cuando la gente se agolpa, manifiestan cosas, en las actuaciones veremos, las declaraciones. Si la señora es una docente, que trabaja en la Escuela Juan 23, lo que sabemos nosotros, que siempre tiene como costumbre llevar docentes para el lado de la casa, afortunadamente hoy iba sola. Es espectacular y afortunadamente no hay que lamentar víctimas, ni hay alguna lesión grave. El conductor de la Arcangú nos decía, no es mi vehículo, estaba siendo verificado, su propio vehículo era de un compañero de trabajo, se encontraba distribuyendo mercadería, y bueno, con este percance, ¿no? Sí, en realidad sí, estaba bastante condenado el muchacho, pero bueno, están ahí tranquilizándolo. También, también afortunadamente solo. ¿Hay reiterados accidentes por esta zona? Sí, sí, tuvimos uno aproximadamente, hará dos semanas, que también tenemos en el mismo lugar, o sea, es una zona de paso frecuente, y bueno, vamos a tratar de hacer algunos operativos o algo para que no ocurra nuevamente esto. Gracias. 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 Gracias.